¡Fuerte el aplauso entonces para recibir a Hipólito Villalba! ¡Fuerte el aplauso de la música! ¡Fuerte el aplauso de la música! ¡Eso! ¡Para la fecha de radio con el simbache! ¡Otra vueltita más! ¡Fuerte el aplauso de la música! ¡Fuerte el aplauso de la música! Deja de conversar en corazón tan brilloso Yo pensé que ella cayó a tu mente hermoso Solo no es para olvidarme para volver a empezar pero yo me encuentro sola, enferma y abandonada Cuando miro a luz buscando veo tu recuerdo Recuerdos que al final me están haciendo daño ¿Para qué viví pensando? Si por otra me dejaste, qué fácil que te olvidaste del amor que yo te he dado Muchísimas gracias a mi mucho trabajo Dos, 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 dos Voy a ver otra vez, voy a hacer un nuevo día Sin sentir el calor de tu piel con la mía Hoy me toca perder, pero mañana no sé Ya no hay punto de nada de haberte querido tanto Para mí todo es quebrado, lo pagarás algún día Y cuando no solo toquete La noche en voz, me llevo por los de mi novedad Como un abrojo frente y todo Y todo mi corazón Te llevo por los caminos Como un abrojo frente y todo Y acá está mi marido Y ahí está mi marido A mi novedad Por eso la más de tiempo Y conocí a tus pelo Nos hablamos de tu tiempo Que no nos has querido Si te desvila ya él Sabiendo que estás Y que ya no volverás Si te desvila ya él Sabiendo que estás con la mía Es que ya en Dios me descan, seremos hijos del cielo Hoy yo vi tus ojos llorar, la noche viene gritando en la santa Y yo te quiero ganar, hoy yo vi tus ojos llorar Hoy yo vi tus ojos llorar, la noche viene gritando en la santa Y yo te quiero ganar, la noche viene gritando en la santa Y yo te quiero ganar, hoy yo vi tus ojos llorar Hoy voy a tomar mi そして me lo beso Cuando te quiero ganar de dos mejores Bueno, yo te quiero ganar, cuyo obtengo en la santa Y ya te quiero ganar, cuyo obtengo en la santa Amando tu escuela, que no te encanta La noche viene gritando en la santa ¿No te quiero ganar? Mi divño tu piel sonido Vamos que las repeticiones las van a cantar ustedes A cumplir en mi puerta, que no te esté sentiendo en mi mente Tu pensamiento se suma, que mis manos voy quererte Vamos Ahora aquí está y voy quererte Eso, vamos que se escuche Los vientos y promesas, no te hagas juramento Y el viento todo suelta, ya se lo lleva el tiempo Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el tiempo Y siempre en el corazón, o en una chacareña Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera La boca en la otra No se escucha acá, eh, como están cantando ¡Otra vez! Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana Crucificado y triste, no quiero ¡Eso! Derejame que vos matiste con esta mancha de flores Que lo tengo que hiciste, a partir de tus amores Que algún récord hiciste ¡Gracias de tus sabores! ¡Siempre dijo de paz! ¡Gracias! Derejame que vos matiste con esta mancha de flores Que algún récord hiciste, a partir de tus amores Que algún récord hiciste, a partir de tus amores Derejame que me vaya Derejame que me vaya, y que con ella muera El 30 van a estar en el escenario mayor Atahualpa, Yupanque invitados para participar representando a Berizo y a nuestro país todo por eso vamos a recibir con un fuerte aplauso al grupo municipal de danzas de Berizo que viene acompañado de su profesora y vestuarista Patricia Sarmiento y del profesor de danzas Juan Carlos Luna hoy nos van a entregar una breve reseña de música y danza de la región patagónica de nuestro país Caní, fiesta de huelche Caní, la fiesta de huelche, se funda en un proyecto cultural que tiene por objetivo fortalecer y enaltecer las raíces folclóricas de la Patagonia inspirados en la invisibilización constante de nuestros pueblos originarios sus realidades y su cosmovisión consideramos de elevado interés cultural la reivindicación y puesta en escena de las costumbres y significaciones propias del pueblo de huelche recuperando simbólicamente mediante esta propuesta parte del patrimonio cultural patagónico tantas veces olvidado yo me pregunto por qué tanto vacío total tanta gente amontonada y a mí me sobra lugar a mí me sobra lugar donde comienza el color de hielo continental mi tierra azul pega el grito a los que deben pensar a los que deben pensar guaguay 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 me he quedado guaguay como la monta guaguay 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 como el río y el mar y mis pobres ovejas guaguay corazón corazón de carbón petrolero del sol corazón de carbón petrolero del sol guaguay el sueño de los agüedores se funden la soledad se funden la soledad En las plumas del Yandú, el viento suele cantar, esta tierra es la desierta, es necesario poblar, es necesario poblar. Guaguay, me he quedado, guaguay, como la montaña, quizás cuando empiece a llevar mariposas al alba, me des un puñado de luz pa' poblar las distancias. Guaguay, como el río y el mar, y mis pobres ovejas, guaguay, corazón de carbón, santa cruz de mi amor. ¡Maravilloso! Tenemos aquí, en la decimosexta edición de la fiesta de las identidades populares, los siete domingos del folclore. Bienvenido entonces Jorge y Daniel Herrera. Los Herrera, fuerte el aplauso para recibirlos. ¡Vamos a mí la chancelerita! ¡Vivera! ¡A ver otras parejitas! Caminando voy a la cañada, buscando una flor que es perfumada. Escapullo en flor y tan hermosa, tan linda leyenda en la cañada. Linda como el cielo, lleno de estrellas, de luz magnutina que alumbra el amor. Que alivia mis penas, rosita linda, dame por lo menos una esperanza. ¡Vamos a mí la chancelerita! ¡Muy bien! Llegando la historia la cañada, por tu cariñito blanca paloma. Que ofrezco mi amor, que es como la mar De tamaño así, nalgándote velar La luna se esconde entre las nubes Porque ni ella quiere verme padecer Alive a mis penas, rosita lindad Abre por lo menos una esperanza Canción de los santiagueños Son la vida, la son la vida, la La chacarera y la zamba Que bien a bailar, que bien a bailar La chacarera y la zamba Que bien a bailar, que bien a bailar Cuando se prende el árbol Con lo suelta amar, con lo suelta amar De aro y cuero se acompaña Por allá hay un grito, huica canta De aro y cuero se acompaña Por allá hay un grito, huica canta Chacarera, chamba, chacarera Chimica para bailar María que baja de aloja Que hoy está seguro que a Bamba estará Y un corazón santiagueño Yo les aseguro que a Bamba estará Cuando muera un santiagueño Nadie lo llora, nadie lo llora Le cantan una vida, se va la gloria Se va la gloria Le cantan una vida, se va la gloria Se va la gloria No me a placer Dice una música Y actan una música De aro y cuero sepuede Solo el árbol De aro y cuero se punta Suic あャcara Acosta Chiquititas para bailar Pañanquilaca de alojas Floresas de puro jamás faltarán Y un corazón santiagueño Floresas de puro jamás faltarán La caerita, la cera, me has metido a consolar Agúdame tus brazos que no quiero despertar